hola buenas noches a todos perdónenme la entrada tarde verdad de los tres minutitos esto se me reinició ayer y no me había percatado que me había cerrado la sesión de zoom y yo creía que todo estaba abierto verdad entonces eso me atrasó un poco pero ya estamos acá de nueva cuenta y cuéntenme qué tal cómo les fue how are you how was your day today todo bien y bueno pues está todo bien vamos a comenzar ya hoy es la última verdad clases de este módulo felicidades verdad todos y cada uno de ustedes pues han hecho un gran esfuerzo para poder estar acá verdad todos los días conectados la hora verdad no ha sido fácil pero felicidades para todos porque ya van a tener su diploma de pre intermedios así que claps for you right congratulations to everyone y de igual manera verdad ha sido un placer siempre estar con ustedes espero que hayan aprendido algo verdad y alguna palabra unas tres palabras por cada módulo eso pues ya es ganancia así que fue un placer estar con ustedes y ya saben cualquier cosa pues aunque se cierre el grupo de whatsapp verdad siempre pueden contar con ustedes contar con mi apoyo y yo con mucho gusto les voy a ayudar en cualquier cosa que sea pues que esté en mi poder verdad poder ayudarles con algo siempre pueden contar conmigo verdad like teacher and like friend too all right so let's go ahead and start it vamos a comenzar ya saben siempre estamos para servirles so for today's class right it's not exactly in a class it's going to be well basically the final test right like we are going to scan it and being a studying for a couple of minutes on my side as you might know right i have already answered all of the the exercises because some of you have questions and you are asking right uh what is going to be here and so on the ones that are advancing in the virtual platform so that's why i filled out all the exercise um at this moment so we are going to scan them and we are going to take uh some minutes for the rest of the class because i only use some topics eh vamos a escanear pues lo que es el el examencito final y también porque le debo un topic que es el already el chat que ya sería lo último así que vamos a comenzar con el examen pero no sé si alguien tiene alguna duda o algo que le haya pasado en estos días que quiera comentar con respecto plataforma con respecto a lo demás yo espero que la compañera le hayan arreglado el ejercicio verdad pero si no pues tocará reportarlo en una nueva cuenta para que pueda tenerlo completo y no le vayan a hacer falta así que no sé si alguien tiene alguna duda pregunta comentario no estamos bien yes teacher i'm fine all right so let's see um in the very first part of our test right the final test we have a listening part right in the listening part as we said we need to read always first of all all of the questions or all of the options that we had prior we can go ahead and listen it right so read always uh all of the statements that you have there especially if they are multiple option and and then listen the audio right the good practice is reading first right read first all of the statements then listen in the audio don't answer yet then really send the audio along while you are reading all of the statements and choosing the one and then for the third time right uh you can listen to double confirm that it will be like a kind of a good practice como sería que haber una buena práctica de listen en la primera práctica de listen en verdad es pues lo que comentábamos anteriormente leer todos los estén men que ustedes tengan verdad en este caso si son múltiple opción eso le va a dar una mayor amplitud de lo que usted puede estar buscando dentro de una pregunta verdad en este caso digamos que sería una sola conversación con cuatro dificultades si usted puede volver a escuchar el audio verdad hágalo y esta vez hágalo leyendo todos los estén men que usted tiene y marque los posibles y escúchelo por tercera vez y posteriormente pues decide cuál sería su respuesta eso sería una muy buena práctica de listening para ustedes que van comenzando después con el tiempo eh van a tener que hacerlo o en un examen real se hace solamente una sola vez verdad la grabación no se repite la grabación va de corrido verdad termina un termina un diálogo o termina una conversación encima ya viene la otra para no dejan ni siquiera margen de tiempo ni de segundos para poder respirar o internalizar así que tiene que estar bien atento verdad a su listening otra cosa más que les puedo decir empiecen a escuchar news programs right programas de noticias why because on the news programs for example they are on open environments right and how does it work so you are going to be able to discriminate sounds right uh and you're going to tell me teacher how do we discriminate sounds on listening you gotta get concentrate on the voice person right get concentrate on the voice person right if you want to hear the message you are not always all of the time in a close space right in an enclosed space you are sometimes talking with someone while you are on the bus right and how you are able to follow the conversation because you are concentrate on the voice person right that you are talking with so you have to start watching news watching programs watching tv watching tv basically on english so you can start discriminate sounds and you can get concentrate in the message or in the conversation or what the person is telling in the tv but know what it's in around there right so como sería otra buena práctica verdad otra buena de las prácticas es que ustedes pongan su televisor y en este caso vean noticias vean series y todo lo demás para que así su oído se vaya acostumbrando a discriminar sonidos verdad no todas las conversaciones son conversaciones como la dieta que sólo tenemos la voz de los dos que están interactuando no a veces escuchamos que hay pues hay fiesta y música y otras cosas verdad además como por ejemplo cuando vamos en el transporte verdad ellos llevan su música el señor motorista verdad hay gente otra gente que va hablando y otra gente que va haciendo otras cosas verdad cuando vamos en el transporte público y a usted le llaman y usted entiende todo lo que le está diciendo la otra persona pero por qué razón porque su oído está discriminando los sonidos yo estoy poniendo atención a lo que me está diciendo esta persona porque es lo que yo quiero saber entonces de esa manera ustedes se pueden ayudar y lo mismo pasa en inglés verdad como le digo no todas sus conversaciones van a ser conversaciones en las cuales sólo van a estar interactuando dos personas sobre todo al final de pues de este camino verdad que llevan ustedes cuando ya tomen su toic no todas las conversaciones son así a veces es un programa de televisión verdad el que se está narrando y que están grabando que están pretendiendo que están grabando y están afuera sonido de carro sonido de la música sonida de gente etcétera 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 y uno puede decir esa gran mezclanza no hay que concentrarnos verdad así que eso sería un consejo para parte de su listening part y el tener el after listening verdad concentrarse en lo que está haciendo we are going to listen in the audio uh this audio right which is uh the audio for the for the dial that we have there as i said i already answered the questions there right please uh let me know if you are able to listen to the audio a misión no a díganle en mi un segundo a permítanme estimados que aquí hay algo que no me deja alguien le dio problema esta parte no solo a mí a alguien le dio problema cuando lo escuchaba cuando lo escuchaba más de tres veces ya no funcionaba lo tenía que abrirlo en una ventana nueva o tocar ahí donde tiene el cuadrito y la flechita ok y se lo hago en otra página y a nadie le pidió descargarla cuadrito flechita ahí se le da porque le abre otra página sí había abierto la página pero me dice que no está conectado miren no sé pero lo descargué veamos vamos a ponerlo permítanme qué barbaridad esto no estaba dando problema miren cuando las computadoras deciden que no quieren trabajar listen to the conversation yes lo pueden hacer ya díganle oh sí ok ella sabe que es el fin de módulo oh my god she knows that it's the end of the module and she doesn't want to work today all right check the correct information one excuse me i'm looking for someone i'm meeting her for lunch here her name is emily black all right what does she look like let's see she's about 25 i guess look over there is she the one with the long black hair uh no that's not her emily's fairly short and has oh i think i see her look she's waving at you two sarah did you hear that judy has a new boyfriend no i didn't what's he like well his name's steve and he's very nice and he's tall really tall he's over six feet tall what color is his hair his hair is blonde and curly he sounds very handsome he is and he's the same age as judy so he's only 19 yes that's right three all right mr brown tell me again what happened here thank you officer i told you the man took my wife's purse from the back of her chair we were at this table what did the thief look like i told you he was elderly he was maybe in his 70s and about how tall was he you mean how short was he he was short only about five feet tall what else do you remember well he had on baggy pants and a red t-shirt he also had a white beard four hi i'm new here my name's sharon i'm charlie welcome to our school party do you want something to eat not right now thanks actually i'm looking for aj and penny i need their phone number which ones are they they're that good looking couple sitting on the couch oh i see them thanks and one more thing is clara here i need to ask her a question about her homework for tomorrow let me see oh yes i see her she's wearing jeans and a red sweater she's standing over there talking to tom okay so there we go here we have the answers right for the ones that hasn't answered the last part uh this is will be what emily was describing for right emily is fairly sure in about her 25s right then we have a steve who is really tall and has currently heard what else do we have about a steve what did they say they say his age how old is he how old is steve how old is steve se acuerdan no 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 okay no se acuerdan cuántos años tenía steve 19 right 19 dicen por ahí right and how tall he was how many feet how many feet i don't remember don't remember oh my god night 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 feet whoa that would be like around uh three three meters right person but you are near right it's not a cerca six feet right around six feet uh the seat fits is going to be a person like uh um and uh someone uh like the elder right how was the thief right what happened here in the number three who's poor steak el purse de quien se llevó el purse de quien se llevó el ladrón ay chicos dios mío ya me di cuenta ya me di cuenta peme solo le contesta aquí a rachel y un paréntesis comercial verdad technical support le vamos a hacer un paréntesis comercial en su support técnico de la mayoría de modems verdad que para los que le da problema ahora del internet la mayoría de modems tienen habilitado dos canales un canal donde sólo tiene pues su la con la normal y hay otro canal que dice 5g recomendación y figot apple devices si se tiene eh aparatos apple o alguien en su casa tiene un aparato apple haga lo que se conecte la 5g y los demás aparatos de gelo normal eh si usted tiene pues todos los servicios sobre ip que es el protocolo de internet verdad conecte su televisor y de manera hardwire que sería como un cable de red eh le va a ayudar mejor a su conexión wifi sobre todo si usted ocupa wifi para sus clases verdad eh si le da problema reinicien su modem verdad su modem eh reinicienla unos 5 minutos antes de entrar a la clase y la conexión le va a mejorar reinicie su laptop no solo la ponga a dormir verdad reinicienlas cuando puedan reinicien sus aparatos telefónicos también no solamente los pongan a dormir verdad cuando puedan entonces eso le va a ayudar a mejorar su conexión para todas sus clases verdad solamente un un comercial de soporte técnico let's see uh the tiff right el tiff de quien se llevó la cartera lo recordamos whose purse fake no the wise man purse right se llevó la cartera de la de la esposa de este hombre que estaba poniendo la denuncia so he said uh about how tall was the person right well short right so do you remember how many things did he say no either all right dijo que eran como cinco pies verdad en este caso cinco pies es como uno cincuenta verdad uno metro cincuenta centímetros right so that he was elder and then we have aj and penny right aj and penny no much to talk about them they were just the traffic couple sitting in the couch y acá pues tenemos a aj y penny pues eran los que estaban sentados pero en el sillón que se ven muy bien dice por ahí la otra persona preguntas acerca de esto tenemos alguna pregunta no questions all good todo fine no question teacher all right ay hoy han venido ya saben para que es el fin del modo ya no quieren dormido dormidos los tengo a todos aquí hoy a teacher ya terminó esto all right so here we have uh some questions right or we were having some uh questions regarding to the present perfect this is present perfect right basically was asking to us to complete the conversation with the past participle of the verse as you might have seen here right or to complete the conversation with the verse in parenthesis right as you might have seen here i have here uh already all of the answers right done for the moment i don't know if you have questions regarding to the present perfect or any common is there any question no teacher solo en la parte de instrucción real la segunda parte que este el ah lo de abajo ajá read the sentences and choose the correct answer ok ajá ahí fue donde me dio ajá porque sign sign se dice verdad since since este es cuando daba ajá el año y yo le ponía así y me lo tiraba malo y ya y ya y ya después le puse for y también, o sea, no sé, quizás se había vuelto loco la plataforma en ese aspecto, sí. Fíjense que yo les recomiendo que siempre que les pase eso, cierren completamente la plataforma y se vuelvan a loguear como que están logging otra vez desde cero, ¿verdad? From scratch. Some things you got started from scratch, ¿verdad? Hay algunas cosas que ustedes le tienen que comenzar como que fuera página en blanco otra vez porque technology is technology, my friends. It's made by humans. Humans are not perfect, so technology is not perfect either, right? Even though we thought that it is. Entonces, traten de reiniciarlo, diga. Lo más triste que me habla ahí, tiene que terminar eso a las seis. Y estaba haciendo el examen. Estaba haciendo el examen. No, no, no se preocupe. Le llamaron. Sí. Ay, Dios mío, bendito. Ay, Dios santo. Y esto no me sale. Bajé todos los santos, Tiche, pero me salió. Al final le salió. Sí, empiezan desde cero, ¿verdad? Y si no intenten hacerlo, si no les dan la computadora, háganlo en el móvil, ¿verdad? Y si no les dan en el móvil, traten de hacerlo en una tablet, si ustedes tienen tablet, ¿verdad? A veces nosotros tenemos diferentes cosas, pues, en nuestra casa. Entonces, traten de hacerlo de esas tres maneras. En realidad, el módulo, ¿verdad? Perdón. Nos termina hoy. Pero, pues, usted todavía tiene también parte de mañana para poder terminar la plataforma. La razón por la cual siempre les llaman es porque, en realidad, usted teniendo la terminada, agilizan más el proceso, ¿verdad? Para su comienzo del otro módulo. Y se agiliza más el proceso del procesamiento de sus documentos. Entonces, es importante que avancen, ¿verdad? Es importante que avancen. Como yo les digo, yo voy paso a paso porque yo tengo que seguir un orden, ¿verdad? Sin embargo, ustedes en este tipo de cursos son muy libres de tomar, de hacer, este, o en un solo día, quizás, la plataforma de ser posible, o en un solo día, una sola sesión. Entonces, a usted le ayuda, ¿verdad? Se vuelve un poco autodidacta y ya solo después aclarar dudas durante la clase, ¿verdad? Que ese ya sería el propósito. Así que siempre, pues, intenten hacerlo, ¿verdad? Yo he creído toda la vida, ¿verdad? Somos adultos, pues, nos metemos a algo porque conocemos las responsabilidades. Sé cuál es mi responsabilidad. Tengo que conocer mis deberes, ¿verdad? Entonces, tal cual. Yo, si ustedes, pues, se fijan, yo siempre les mandaba el recordatorio, ¿verdad? Avancen en la plataforma virtual, pero no era así como que fulano no ha avanzado, fulano no ha avanzado, usted no ha avanzado, usted no ha avanzado. ¿Por qué razón? Porque yo creo que ustedes son adultos y ya conocen sus responsabilidades, ¿verdad? Entonces, eso, eso les va a ayudar a ustedes, conocer mis responsabilidades, conocer mis deberes y saber cuáles son mis derechos para yo poder reclamarlos, ¿verdad? En cualquier aspecto de su vida. Entonces, es de ser eso, ¿verdad? Hacernos responsables de los compromisos que adquirimos en cualquier cosa, ¿verdad? No solo es educación, porque no solo es educación, es mi trabajo. Bueno, yo sé que no tengo que llegar tarde a mi trabajo. Díganme cuántos de ustedes llegan tarde a su trabajo, cuántos de ustedes llegan tarde a sus clases, cuántos de ustedes no entran a sus clases, ¿verdad? De la universidad, cuántos de ustedes no llegan a su trabajo. Entonces, es lo mismo, es lo mismo, ¿verdad? Y peor si es para su beneficio, porque eso es para su beneficio, ¿verdad? Y mucho peor si es de gratis. Mucha gente dice, no hay que darle nada de gratis a nadie porque no lo aprovecha. Pero es el mal concepto que nosotros tenemos, ¿verdad? El hecho que sea de gratis no es de gratis. Usted paga todo el tiempo taxes al government, ¿verdad? Entonces, take it something back from what you are paying for. Entonces, so you gotta do it like that. Entonces, hagámoslo así. Siempre recuerden eso, ¿verdad? Hagámonos responsables. Yo por eso no, yo siempre les digo, avancen, 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 pero no me gusta decir nombre, ¿verdad? Yo a mí eso no me gusta. Siento que a mí, cuando a mí me mencionan por algo, yo digo que me mencionan por algo que va a ser bueno, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo bien, porque soy buena para esto, porque me van a felicitar. Pero no que me mencionen para regañarme, ¿verdad? Y decirme, no has hecho esto. No, eso no. Feel a shame. Yo me siento apenada, ¿verdad? Yo como persona, si a mí me dicen, mire, dígale a alguien que no, que esto y esto y el otro. Y me dicen a mí que yo le di y uno así se queda, ¿verdad? Y no, pero qué pena, ¿verdad? No le da pena. Pero así nos tiene que dar pena a nosotros mismos, ¿verdad? De que nos digan, mire, tiene que avanzar. Entonces, no lo digo por usted, Claudita, que le llamaron, ¿verdad? Porque yo sé que está avanzado un montón. Pero, ¿verdad? Por otras situaciones que se han visto, que he visto alrededor del tiempo, ¿verdad? Muchos años. Entonces, seamos así, ¿verdad? Seamos así, seamos personas íntegras, ¿verdad? En todo aspecto. Íntegros en todo aspecto. Y créanme que ese esfuerzo se recompensa al final, ¿verdad? Difícil, duro. Miren, tan duro que es. Pero cuando ya ustedes tengan su take en la mano, créanme que van a sentir que se les ha liberado algo de su alma, ¿verdad? Entonces, se van a sentir bien bonito. Y eso es algo importante. Así que hagámonos responsables, ¿verdad? De nuestras acciones. Así que, preguntas acerca de For y Sins. Con respecto a esta última parte. ¿Preguntas de For y Sins? No, teacher. No. ¿Todo estamos bien con For y Sins? ¿Recordamos cómo lo vamos a usar? For, for dates not specified, Sins for specified dates. ¿Ya? For, para cosas que, para fechas que no están especificadas, ¿verdad? Que solo nos dan una idea de. Y Sins para lo que sí ya está especificado, ¿verdad? Que nos da literalmente un año, un día, un mes, etcétera, etcétera. Muy bien. Si estamos bien hasta ahí, avancemos. En la segunda parte nos decía, pues en esta parte 6 nos decía que we choose the correct answer, ¿verdad? We should choose the correct answer. So, here we have, right, my brother, he's 20 and goes to the college in Arizona, ¿verdad? So, here we have something, right, like the prepositions, ¿verdad? We have part of the prepositions here, something that we didn't study on the module. So, let's remember the prepositions are not only, right, for date and time, right? So, for, I'm sorry, for place and time. Some of the prepositions are working as well to give us a specific idea of the time of a person, or in this case, the ages, right? Especially these ones, in, at, and on, right? They got double function. They are for place and for time too. Estas preposiciones in and at nosotros no las vimos, ¿verdad? Porque no se vieron. Solo se vio la estructura. Pero ellas dos tienen una función doble. Y eso se ve en el principiante dos o tres, si no me equivoco. Esas tienen una función doble. Ellas tienen preposición de lugar y de tiempo, ¿verdad? Entonces, el in, ¿verdad? Como nosotros lo vemos acá, el in nos da acá una preposición de tiempo. Así se llama. Nos dice que está en sus veintes, ¿verdad? Entonces, estas dos preposiciones, in, at, in, on, ¿verdad? Esas tres tienen esa doble función. Son de lugar y son de tiempo. No sé si alguno de ustedes la recuerda o la vio o ya no se acuerdan o no se acuerdan si la vieron. Ustedes me dicen. Sí, sí. Sí, recuerdo que cuando vimos las preposiciones. Exactamente. Sí, las preposiciones esas tienen, pues, como les digo, la doble función, lugar y tiempo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ellas porque se ocupan, cada una tienen su función específica. No es que yo la voy a ocupar al azar, ¿verdad? No puedo decir on his twenties, ¿verdad? Sino que es in his twenties. In ya es para algo, pues, especificado. Así que tengamos cuidado. Veamos la segunda. Tracy, right? Short, straight, black, hair and blue eyes, right? Here we have once again the bear has, right? Let's remember that the bear has is referred to a possession or basically in this case for the physical appearance of a person whenever you are describing something that can be changed for any or other factor, right? So this one, that's why we have has short, straight, black hair and blue eyes, right? So in here, you can change the blue eyes, of course, if you place some lens here, right? So you can be probably green eyes. Your straight hair can be curly if you use something to curl your hair, right? And black can be turned into blonde if you dye your hair, right? So acá nosotros tenemos el verbo has, right? No podemos utilizar is por la razón que has es para determinar posesión. Y en este caso, cuando nosotros determinamos una posesión en apariencia física, es algo que puede cambiar por un factor, ¿verdad? Por cualquier factor. Por ejemplo, la persona que tiene ojos verdes, claramente se va a una óptica, se compra unas lentillas y se pone negro, ¿verdad? Y ahora ya no son azules, sino que son negros. Si esta persona se va al salón y se quiere poner curly el cabello, se lo ponen curly. Y si se quiere no quiere hacer cabello oscuro y se hace blonde, pues se puede hacer blonde. ¿Qué va a pasar con esto? Con el tiempo, ¿verdad? Va a regresar a lo que era, ¿verdad? Por el factor que ha cambiado. Pero is no cambia, ¿verdad? En el verbo be usted no cambia, ¿verdad? Allí eso es un estado y ese estado permanece, ya sea para siempre o por un periodo de tiempo especificado que es largo, ¿verdad? Por ejemplo, los cumpleaños, ¿verdad? He is on his twenties, ¿verdad? He is in his twenties. Entonces ese is permanece por 365 días, ¿verdad? Hasta el siguiente año va a tener 21. Así que pues de esa manera sería preguntas con eso. ¿No? ¿Estamos bien? Yep. All right. So we have the number three, right, which is Phil's nephew is five feet, five feet eight and has dark brown beard and mustache, right? Here we have is. We already know how tall is the person or the height. We are not able to change it, right? ¿Qué tan grande es la persona? Pues no, no la podemos cambiar, ¿verdad? Ni con esas famosas operaciones que hay hoy. No sé si escucharon que les quiebran los huesos de la rodilla. Te puedes hacer un poquito más alto, ¿verdad? Pero yo creo que eso no. That's not, that's not gonna happen, como dice alguien, ¿verdad? So has Martin ever, right, an appointment. Here we have once again a present perfect, right? We already know that present perfect is use of the verb sympathizable, right? Missed is not only missed, they miss someone, right? As well, you can miss different things. So it's not only the feeling, right, or the emotion. That is as well a verb. In the one with the verb, you are missing something important like an event, right, or an object. El verbo miss, ¿verdad? El verbo miss, ¿verdad? No solamente es el verbo extrañar, pero también es el verbo perder. Y el verbo perder puede ser algo o puede ser alguien, ¿verdad? En este caso podría ser en ese caso. Y también, pues, una situación o un evento, right? Los appointments, ¿verdad? Los appointments, estos appointments, mis estimados, solamente son para citas médicas y citas como meetings o algo de trabajo, ¿verdad? Esos son los appointments. Si usted tiene una cita romántica, ¿verdad? No le vaya a decir appointment, ¿verdad? No le vaya a decir appointment al muchacho o a la muchacha. Dígale date, ¿verdad? Esa es una date. ¿Cómo nosotros ponemos la fecha? La D-A-T-E, ¿verdad? Una date. Cuando usted tiene algo romántico, es una date. Cuando usted tiene algo de trabajo o una cita médica, pues es un appointment. Si usted quiere esconder que está saliendo con alguien, dígale appointment. Un appointment. I'm just kidding, right? Just trying to make you laugh. So, here I have the number five, right? How many times have you lost your, right, cell phone, basically here, right? Your classes, sports, and so on. Can we miss classes? Miss classes, we can, but lost them, no, right? Because they are not physical. Sports, idea, right? Because we are just saying here in general, so it has to be an object, right? So, that's why it's a cell phone. Las clases, literalmente, pues, no las podemos como que lost them, ¿verdad? Sí las podemos miss them, ¿verdad? Porque las clases se consideran como un appointment. Los sports, right? No podemos lost them porque no son objetos, ¿verdad? We can miss a sport match, right? Nos podemos perder también, en este caso, un partido, ¿verdad? Que sería ya considerado como un appointment. Entonces, este los es para perder cosas, ¿verdad? Objetos, nada más. Para ese es el verbo. And that's why it's a cell phone. Then we got, have you ever a truck, right? So, riding is not possible. You ride an animal, a motorcycle, a bike, right? Something that you go on your knees like this, right? On your legs like this, that's right, right? And driving, literally, you need to have something, right? To drive one. So, that's why, and then drunk, right? Drunk is not possible because drunk is doing something. En el caso del verbo montar, ¿verdad? El verbo montar es literal, ¿verdad? O sea, usted, pues, hay como el caballo, ¿verdad? Aquí no pone sus dos piernitas así y, pues, ya, ya se monta. Y manejar, usted ya necesita, pues, lo que es el volante, ¿verdad? Y drunk, pues, ya sabemos qué es perder. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No? No, all good. All right. So, let's see. Here we have the sentence and rewrite the scramble sentences. Ah, esta nos dio problema, ¿verdad? Esta nos dio problema, yo me acuerdo. There is something here that sometimes I do not understand. I write it down, the sentences, and I know that they are correct, and the platform say that they are incorrect. They say it, right? And I have to retry it all over again to give you the correct answer, right? So, hay algo por acá, ¿verdad? Que también a mí me pasa que a veces les quiero dar la respuesta de algo. Y resulta que a mí me sale mala también. Y tengo que volver a hacerlo otra vez y volver a entrar. Por eso les digo que no solamente es ustedes, ¿verdad? Entonces, hay unas palabras que estaban mal escritas, que es la que yo le escribí y le escribía porque estaba mal escrita. Era la número tres, por eso no salía. Sí, sí, correcto. Tiene ese error ahí, ¿verdad? Esta palabra se confunde con eight, ¿verdad? Pero ni siquiera es eight porque no tiene que llevar la H, sino que es height, ¿verdad? Que es de altura. Entonces, daba un gran problema. Yo, yo la había visto, ¿verdad? Y no había visto la H porque quizás solo le dio un pasón y yo decía, porque dice ahí, hey, si hay así, ¿verdad? Si no tiene sentido. Entonces, al final vi que era H y no, ah, no, es height, si dije yo así, ¿verdad? Entonces, bien extraño. Pero, bueno, vamos a ver esto, permítanme. Vamos a ver acá. Ok. What do we have? Here we have, basically, the parents, ¿verdad? That we were just following. Era lo que estábamos discutiendo, ¿verdad? Los patrones que discutíamos. What would be the order of the adjectives, right? We were saying that we have two, right? Which is commonly accept, just in regular basics on talking, and what is accurate writing, right? Nosotros discutíamos dos posibilidades, ¿verdad? Lo que es comúnmente aceptado, porque es lo que se escucha, ¿verdad? O cómo se habla, y lo que es literalmente que está bien escrito y como debería de decirse, ¿verdad? Entonces, esas eran las opciones que nosotros teníamos acá. First of all, teníamos, pues, Christy, right? Is gorgeous, Teddy, and Christy, her really in, right? So, we have the two options. Christy is really gorgeous and in her terrace, right? And then we have Christy is in her terrace and really gorgeous, right? Which is not the correct pattern, right? Because we do remember that the first one is the intensifier, and the second one, we got the opinion, right? Of a person, however, this is the way that is talk, right? This is the way that is talk, and this is the way which is political well-writing, right? Acá nosotros tenemos las dos opciones, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Really, el intensifier y gorgeous, que ya es lo de la opinión. Políticamente hablando, la oración está bien escrita. Si usted la habla así, usted está bien, también. No hay ningún problema. Pero comúnmente de esta manera es como se expresa. Christy is in her terrace and really gorgeous, ¿verdad? Y aquí, pues, ¿qué tenemos? A disorger, right? It's disorganized. It's not in order, right? Es un poquito desorganizada, no está en orden con respecto a los adjetivos. Pero coloquialmente hablando o hablando es aceptable, ¿verdad? Van a ver ustedes dos cosas. Hay cosas que son aceptables in the spoken language que no se escriben así, ¿verdad? Más no quiere decir tampoco que no se puedan escribir y no se va a entender. Así que, pues, ahí tenemos estas dos preguntas de la very first one. ¿Preguntas, no? No, teacher. Oh, okay. Let's see the other one. Sam, right? Does Sam wear glasses and have mustache? Or does Sam have a mustache and wear glasses, right? Here, this is what we have, right? Once again, the order, right? The descriptions and everything. Two options. Both of them are correct. Yes, both of them are correct. We are just changing the order of the sentences. Like in mathematics, right? So, the order of the factor does not alterate the product, right? Como en la matemática, acá el orden de los factores no nos está alterando el producto. Se nos entiende. Estamos, pues, hablando lo que tiene que ser y ahí está bien. Then we got Cindy, right? Cindy, once again, it got another thing, right? Has long red hair and medium high or is a medium high and has long red hair, right? So, aquí tenemos otro, ¿verdad? Si nos vamos en orden, una está ordenada y la otra no está ordenada, pero sí se entiende, ¿verdad? Y es aceptable. Veamos la número cuatro, ¿verdad? Jason, who's the person sitting on the couch next to Jason? Who's the person next to Jason on the couch, right? So, once again, same story, right? Long story short, the same one. So, we have two options, one political correct, grammarly, and the other one, the spoken language, right? Una correctamente gramática hablando y la otra, pues, lo que sería el lenguaje hablado. Preguntas acerca de esto. No? All right. And then we have the reading, right? The reading, the reading, the reading. Who loves to read? ¿A quién le gusta leer acá? ¿A quién le gusta leer? Uy, a nadie, ¿verdad? Pregunté en un desierto aquí. A nadie le gusta leer. Dios mío, bendito. ¿No le gusta leer? Me, teacher, I like. You like to read? Yes, I do. All right, I hope so, right? No me encendí al micrófono. Ay, okay, so let's see. For reading, right? For reading, there are some techniques that are really good, right? Especially when you are taking the exams. Please try to read as much as you can in English, right? Because that one will help you out to you on how to write it down. Eso le va a ayudar a ustedes cómo escribir si usted lee en inglés. ¿Por qué razón? Porque se va a dar cuenta inconscientemente del uso de la puntuación, ¿verdad? La puntuación es importante. ¿Qué pasa con el reading? Bueno, una de las técnicas de reading es meaning from the context, right? Lo que es el significado a partir del contexto de lo que yo estoy leyendo. Eso se agarra, mis amigos, solamente pues cuando a uno le gusta leer. Para eso y para el examen que ustedes van a tomar, tienen que ser leedores rápidos, ¿verdad? Tienen que leer rápido porque eso lleva tiempo. Entonces, empiecen desde ya y lean tanto como puedan. Tengan un diccionario a la par, está bien, pero intenten agarrar el significado de la palabra que ustedes no conozcan desde el contexto de lo que están leyendo a partir de las palabras que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, eso le va a ayudar más que todo a identificar la situación. Eso sería una de las técnicas de reading meaning from the context. Así que intentemos hacerlo, ¿verdad? Si me salgo un poquito de nuestro, de nuestro, de solo ver el examen, pero lo importante es de que no solo vean el examen, sino que sepan algo más, ¿verdad? Qué hacer en una situación. Entonces, empiecen a leer. ¿Qué tienen que empezar a leer? ¿Qué es lo más complicado de leer? Artículos médicos, por ejemplo, artículos médicos, artículos históricos, ¿verdad? Cosas históricas, artículos científicos, ¿qué es lo que más van a ver? Reportajes de noticias, ¿qué es lo que más van a ver ustedes? ¿Por qué razón ellos? Porque ellos tienen muchas palabras que no son conocidas, ¿verdad? Que no son del lenguaje coloquial, ¿verdad? Lo que se practica diariamente. Entonces, ahí ustedes pueden practicar esa técnica. Reading meaning from the context, ¿verdad? Agarrar el significado. Y por esa razón les digo, tengan un diccionario a la par. Porque cuando usted diga, ah, yo creo que es esto, ¿verdad? A partir de lo que estoy leyendo, lo busca en el diccionario o en el translator, ¿verdad? Lo busca y usted ve si está en lo correcto. Y si no, busca otra manera, ¿verdad? Más palabras y así usted va a ir agarrando vocabulario también. Así que esa sería una de las opciones para el reading part, ¿verdad? Acá tenemos un reading part and it says, read Sarah's email, ¿verdad? And then check the things that she can do in her neighbor, ¿verdad? So, who would like to read? ¿A quién le gustaría leer? Déjame, si esto se mira. ¿A quién le gustaría leer? A la niña Olga. Oh, Olga. Olga, do you want to read? No se mira Olga hoy. I guess Olga is not in her house. You are not in your house, ¿verdad? Sorry, sorry. I have allergic, here in my house, I have a dog, a pet, and I have allergy, and the dog is beside me right now. Oh, and that's why you have the mask. Yes, yes. Okay. But I can read you one. Okay, go ahead. Okay. Yes, we want to listen to you up to here, the corner, right? Okay. I have to hear, yes. Okay. Hi, Nina. Guess what? I moved into my new apartment yesterday. I really like my new roommates. I also like the neighborhood. There are lots of different restaurants here. Last night, I ate at a Vietnamese restaurant just around the corner. Good job, Olga. Thank you very much. You choose who's next. Can see. Me, teacher. Okay, Karen, go ahead. Okay. The food was delicious, and I want to try new Brazilian restaurant in here for breakfast this morning. I come to his great coffee shop across from my apartment. Actually, it's in an internet cafe, so I'm emailing you now. I'm emailing you, emailing you, emailing you, emailing you, emailing you, emailing you. Agreguele aquí el link E-mailing you E-mailing you E-mailing you now Good job, yes This one is came, right? Came Yes, I came Good job, thank you very much, Karen Who's next? Who's next? To finish the email Meet the chair Go ahead, Melissa It's a really Convenient 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 Neighborhood There is a laundromat On our street And there are some Interesting stores Two One store Sells lots Of amazing cities DVDs Books from all over the world And my roommates Told me there's A dance club Just two blocks away I want to go Dancing every weekend Come visit Sara Sara All right Thank you very much Good job What does Is the laundromat The laundromat Uh-huh Laundromat Es la La lavandería Permítame The laundromat Is The place Where you take All of your clothes And you place It into the Watching machine To be washed and then you place it into the dry machine, right? So to be dry. Esas laundromats son las lavanderías públicas, podríamos decirlo así, ¿verdad? No sé si ustedes han visto que hay algunas acá. Hay algunas acá. Hay algunas acá. Es muy bueno el servicio. Bueno, I hate to watch the blankets, right? And the towels. Perdón. En lo personal, a mí no me gusta lavar las blankets, ¿verdad? Es bastante complicado. Las blankets son los cubre de cama, ¿verdad? Entonces, las laundromats son una muy buena opción. You take your clothes and you pay for them, right? You just only pay on coins, right? Ahí solamente se paga con monedas. No puede pagar con billete, ¿verdad? No acepta. La máquina solo acepta monedas. You got by pounds, right? There are different machines that they can handle different pounds. Permítame. Once again, the allergy. That's crazy. Okay. Esas máquinas tienen, son de diferente libraje, ¿verdad? Usted puede llevar cuántas libras usted así lo desee, pero también así usted paga en coins, ¿verdad? And if you don't have coins, there is some change that change the, basically the money, right? The paper money into coins. Hay una máquina también ahí, dentro de esas lavanderías, donde usted puede meter su, digamos, un billete de a 10, ¿verdad? Si no tiene las coins. Y se lo cambia en coins. Entonces, usted puede poner ahí las coins para hacer su lavandería. Most of the people, yes, they are, yeah. Ah, well, here near to my house, there is one. I saw one in Santa Tecla, in San Salvador, I'm not quite sure if they are, if they have one at least. Pero sí hay. En los comerciales de, ¿cómo se llama aquí? En mexicanos hay, en los comerciales de la Sacamil. Oh. Hay uno. ¿Solo son monedas? Sí, solo son monedas. Sí. Quarters. Quarters. Ajá, the quarters. The quarters, yes. Just the coins. Sí, solo son las cuarters. Depends on the pounds. Depende de las libras. Be honest with you, 50 pounds, que son 50 libras, ¿verdad? Tiene que pesar 50 libras la ropa, ¿verdad? Pero ellos la dividen por baskets. Las baskets son canastas. Entonces, usted lleva su ropa y dependiendo de cuántas canastas agarre, así le van a asignar la máquina. For example, there is one for 50 pounds, which is cost $4. La que es de 50 libras, cuesta $4. Entonces, imagínese usted cuánta ropa puede llevar por 50 libras, ¿verdad? Entonces, le sale bastante conveniente y de una vez se la lleva ya seca, ¿verdad? Invierte, ¿qué es? Incluso la puede dejar lavando si requiere mucho tiempo de lavado. Y usted se puede ir a hacer otra compra o algo más y luego regresa por su ropa. Sí, eso no se tiene que quedar ahí. Mucha gente in the United States is not the same as here, ¿verdad? The cows are different. That's why they got laundromats. Acá, las casas allá son diferentes, ¿verdad? Por eso usted, por eso la mayoría de la gente lleva a laundromats su ropa. Porque razón, porque en housing nosotros, diga que usted, ¿verdad? Si tiene su casita, usted vive como un rico allá, ¿verdad? De los suburbios. Porque solo la gente que tiene posibilidades tiene su casita en la cual puede tener su cuarto de lavado, incluso un lavadero, ¿verdad? Si seca así al aire libre. Mucha de la gente que vive en apartamentos, en los apartamentos, puede que tengan una lavadora, ¿verdad? Y secan la ropa en el baño, ¿verdad? Ahí ponen a secar su ropa. Y la mayoría de gente ocupa la lavadora solo para la underwearing, ¿verdad? Que la ponen en el baño. Casi nunca es para la ropa así común de nosotros. Y ese día que tiene un apartamento caro, si tiene parte de lavado. Las personas que solo tienen un apartamento chiquitito, ¿verdad? Que son como, bueno, nosotros acá comúnmente le llamamos mesones. No sé cómo se llaman en realidad, ¿verdad? Yo los he conocido como mesones. En este caso, son cuartos, literal, donde usted tiene todas sus cosas. Con la única diferencia que puede que tenga un bañito, ¿verdad? Su bañito, su inodoro y su ducha, ¿verdad? Aparte, con suerte si es grande, puede que llegue a tener tina, pero no todos. Y hay algunos, pues, que literalmente no tienen cuarto de lavado. Tienen que llevarlas a las laundromats. Entonces, housing in the United States is different. It's expensive, ¿verdad? Hay otros cuartitos que se llaman cuartitos estudios. Esos cuartitos estudios, haga de cuenta y caso, que es un cuarto de una casa normal que le venden a usted acá, ¿verdad? Con un bañito, literal, donde solo usted cabe, ¿verdad? Para bañarse, medio darse vuelta, enjabonarse y todo lo demás. Y no es muy grande, exactamente. Incluso no puede tener cocina, porque el cuarto no está capacitado para tener una cocina. O sea, que tiene que comer afuera. Entonces, housing in the United States is, I would say, difficult, because I see it difficult and expensive. Yo diría difícil y bastante caro, ¿verdad? Y es caro, caro. Así que si usted tiene su casita, créame que le envidiaría en su casita, ¿verdad? Allá en the United States, porque tiene, prácticamente tenemos de todo. Pero si quieren hacer uso de la casa normal, ¿verdad? La casa normal, ¿verdad? En chiquita. Sí, incluso there are parking lots just only for those type of house. Hay, este, como parqueos solamente para esas casas, ¿verdad? Los baños nowadays son de composta. Oye, estos, este, ahora que están bastante con el ambiente, los baños son de composta. Los baños de composta son como lo que nosotros le llamamos, lo que le llaman el séptico aquí, ¿verdad? Como una fosa séptica. Pero no son en realidad fosas sépticas, sino que no ocupan agua. Entonces, ajá, más que todo así que los portátiles. Exactamente, sí, los que alquilan. Pero eso, usted, le dan un botecito así, que cuando usted va a hacer sus necesidades, solo le echa eso al baño. Es literalmente un inodoro, ¿verdad? Solo le echa eso al baño y eso hace que no huela ni nada y se procese. A cabo de un año llega el camión de desecho, se lo llega a recoger y eso lo ocupan como fertilizante. Entonces, nowadays eso es lo que tienen esas casas. Entonces, incluso esas casas son caras. Mucha gente, hay parqueos en los cuales usted, si no tiene casa, llega con su carro a parquearse, ¿verdad? Porque la gente duerme en su carro, ¿sí? Llega con su carro a parquearse y están como en un parking lot y tienen, pues, las casitas, ¿verdad? Donde tienen esos baños portátiles, hay duchas portátiles y hay una especie como una cocina comunitaria donde ellos pueden calentar sus alimentos, pero en realidad ellos duermen y prácticamente viven en sus carros. Sí, así es, así es, housing and living in the United States, ¿verdad? Hay muchas cosas que se ven alrededor de todo eso. Entonces, you are blessed, ¿verdad? We are blessed. If you have your house, you are blessed. Si usted tiene su casita, usted está blessed. Pero si es como yo, que no le gusta lavar blancas, que no le gusta lavar las toallas, ¿verdad? Porque mucho cuesta. Que no le gustan los jeans tampoco porque mucho cuesta. Llévelos a la laundromat. Pero, let's pay $4 in one month. No le se da el detalle. Ahorremos la cuerita y cuerita. Así que pueden hacer eso, ¿verdad? La laundromat. Así que, pues, ya que hablamos un poquito de la housing, híjole, ya está en verdad. Solo déjenme decirles esto de lo ready and yet y los dejo ir porque ya estamos libres, ¿verdad? Con esta parte de reading terminamos. Already and yet, top, but already is usually goes after the have and has and before the main barrier, ¿verdad? I've already had our breakfast, ¿verdad? This one, it is for positive statements. Positive statements and questions, ¿verdad? Positive statements. Este already va siempre, pues, lo que sería and, and después del pronombre y antes de lo que es el verbo principal, ¿verdad? Pronombre auxiliar, already, verbo principal. Así sería. Siempre se va a utilizar para afirmaciones, cosas positivas. Yet means something that we had, something that we expect has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of the sentence, ¿verdad? So, este yet, ¿verdad? Es más que todo para negaciones, ¿verdad? En este caso, por lo general puede utilizarlo con preguntas y toda la vida va a ir al final, ¿verdad? Has the past, has the post arrived yet? Ya vino, ¿verdad? Es como decirle, hey, mira, y ya vino, y ya está por aquí, ¿verdad? O no, todavía no está listo, ¿verdad? Si usted va a responder con yet. Entonces, simple y sencillamente en una pregunta, there's no question, usted dice, have you done your homework? No yet. Y ahí termina, ¿verdad? No, aún no. Y ahí está diciendo una frase completa. No, aún no. Y este sería, ya lo tengo, ¿verdad? Prácticamente ya tengo nuestro desayuno. O sea, le estoy doble confirmando, ya está. But I've already done it. Aquí, ¿verdad? En esta pregunta, when are you going to do your homework? But I've already done it, ¿verdad? Entonces, acá, en este caso, le pueden preguntar, mira, ¿ya qué hora vas a hacer la tarea? Ah, yo ya la hice, ¿verdad? Ya está hecho. I've already done it. Ya la hice. Y no estoy esperando más, ¿verdad? Entonces, es para afirmaciones, prácticamente este already, y el yet para negaciones. Más que todo, yo, bueno, lo he utilizado coloquialmente no yet, ¿verdad? No aún no, ¿verdad? Tranquilícese, ¿verdad? Y si algo ya está hecho, más que todo esta frase, I've already done it. Esta es una de las más comunes. Así que para que ustedes la puedan mantener en mente. Y finalizamos, ¿verdad? Se terminó el módulo. Felicidades a todos. Congrats. Ha sido un placer. Ya mañana quedan libres. Para el lunes quedan libres. Happy Valentine's Day, by the way. Si se van a ir a celebrar, pues cuídense mucho, ¿verdad? Si no celebren en su casa, en su familia. Un appointment, teacher. Un appointment. No se vayan a ir con el appointment, por favor, miren que es lunes. Verdad. Miren que es lunes. No hay que salir con el appointment, que se espere para el fin de semana. Así que cuídense. Teacher, muchas gracias. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por enseñarnos tanto. Que Dios le diga santo sabiduría. Muchas gracias, amén. ¿Verdad? Sí, estamos para servirles. También en nosotros, teacher. Yo sé que no es fácil. También para usted ha estado delicada de salud y aún así no nos dejó. Y realmente, de veras, se lo agradecemos un montón. Hemos visto su esfuerzo y su interés en nosotros. De veras, que Dios la bendiga y la siga usando. Muchas gracias. Acepto, muchas gracias. Verdad. Acepto mucho esas bendiciones. Les agradezco y que también, pues, el All Mate les siga bendiciendo a ustedes. Cuídense mucho en todo aspecto. La espero en otro módulo. Que usted será nuestra teacher. Ay, primero Dios. Que los pueda ver, ¿verdad? A todos. Y si no, ya saben. Cualquier cosa, pues, incluso si no es de su estudio, sino que es de algo más y ustedes necesitan algo y yo les puedo facilitar algo, con mucho gusto. Estoy para servirles siempre, ¿verdad? Sí, ahí estamos en el WhatsApp. Escríbanme. Si quieren llamarme y quieren saber alguna pronunciación, háganlo. Si estoy ocupada, les digo a qué momento yo les voy a contestar, pero siempre estoy disponible para que ustedes puedan hacerme cualquier pregunta acerca de estudio, ¿verdad? Y es igual, si quieren hablar con alguien como amistad, también estoy disponible, ¿verdad? Así que, ya saben, descansen, pórtense bien todo, ¿verdad? Los bendiga y felicidades. Terminaron su módulo preintermedio 2, ¿verdad? Sigan practicando. ¡Congrats! ¡Bravo! ¡Te preocupes! ¡Hasta una buena noche! ¡Que sigan mejor! ¡Gracias! ¡Adiós, profesor! ¡Honguita, que sigan mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, profesor! ¡Adiós, profesor!